Puerto Rico, el artista puertorriqueño Bad Bunny dice que, todavía, no ha hecho su, mejor música, y que a pesar del gran éxito que ha tenido en 2018, sigue, anclado, a su familia y a su isla, estoy seguro de que las mejores canciones, Mías aún no han salido, indicó a la prensa en Miami, después de interpretar su tema, Mía, junto al canadiense Drake en la final del reality de Univision, Nuestra belleza latina, en el que la venezolana Miguelis Castellano se llevó la corona. La meta de Bad Bunny para el próximo año es hacer, buena música, música real. Aunque es uno de los artistas de trap más conocidos mundialmente y los críticos musicales le describen como un fenómeno, por la velocidad y efervescencia con la que se popularizan sus canciones, Bad Bunny dice que se tiene con los pies en la tierra. Me los mantiene ubicados, la gente, me mantiene la crianza que me dieron mis padres, el amor que siento por lo que hago, que me mantiene enfocado en eso, solo en hacer lo que me toca, aseguró. Yo no hago esto por fama. Yo solo soy un chamaquito que cumplió sus sueños y sigue trabajando para eso, señaló, Mía, la canción publicada en octubre que el domingo por la noche interpretó en, Nuestra belleza latina, es una de las colaboraciones más exitosas del cantante de trap con artistas anglo y pop en 2018, entre ellos Jennifer López, Enrique Iglesias, y Marc Anthony. Esta semana, Mía, está en el primer lugar de las canciones latinas, Hot, de la cartelera Billboard y es la más escuchada vía streaming. Además, es la segunda canción más vendida en español en Estados Unidos. También entre las más populares está su remix de, Te bote, su éxito con Nicky Jam, Ozuna, Casper Mágico, Nío García y Dare el que ya lleva 28 semanas en cartelera, y, Te guste, a su sencillo con Jennifer López. A sus 24 años, Bad Bunny parece haber aprendido a manejar los efectos secundarios de su éxito, como las críticas a las letras de sus canciones, a menudo sexualmente explícitas y hasta con toques de violencia, y el interés por sus atuendos. En esta nota.